¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos a un equipo universitario jugar con la prestancia, con la solidez, con el cuajo con el que se le vio anoche frente a Independiente Santa Fe? ¿Cuántas veces hemos visto a este universitario jugar con esa jerarquía, con esa personalidad, con esa superioridad abrumadora sobre un equipo extranjero en el Monumental? La verdad es que muy pocas veces este universitario está madurando partido a partido, está mostrando una seguridad impensable, incluso para los que más tenían expectativas en inicio del año. Y esto es fruto, creo yo, no solamente de la contratación de Fossati, porque yo creo que es obvio que Fossati está marcando un antes y después en la historia del club. Yo creo que es también por la elección que se hizo a inicio del año. Aquí hay que hablar bien de lo que hizo la dirección deportiva. Porque ayer estaba volviendo a casa luego del partido con las palpitaciones a mil y viendo que el equipo universitario, además después de toda la raza que se hizo con más de 10 jugadores de la temporada pasada, ¿dónde se refuerza? Se refuerza en un punto en el cual había tenido muchísimas críticas la temporada pasada, la volante sobre todo. Trae a Ureña, un jugador, una personalidad increíble, un líder dentro del campo, que él es el que maneja el ritmo del equipo y no solamente quita, sino mete muy buenos pases el Targos, intenta con tiros de larga distancia. Un gran, gran, gran volante central. Trae a Pérez Gueye, es un jugador al cual se le critica mucho porque no es vistoso, pero yo creo que es un trabajo invisible, necesario, oxigenante, vital para un equipo que busca recuperar la pelota con rapidez y salir inmediatamente por los costados. Y con esos dos jugadores, y se añade a Calcaterra, un jugador también criticado por el contrato que se le hizo, porque decían que tres años era mucho, que ya estaba veterano, pero vaya usted a saber qué jugador peruano, qué jugador de la Liga Peruana maneja los tiempos como Calcaterra, qué jugador con un solo quiebre cambia el sentido del juego, le baja la velocidad de la pelota, busca habilitar siempre al mejor ubicado. Yo creo que esas comprensiones han sido claves. Atrás tenemos creo a dos jugadores muy incumplidores, que es Riveros, mientras él esté en la cueva creo que lo va a hacer bien, si lo sacas va a tener problemas. Dime en el que es un jugador que también pierde con mucha facilidad el equilibrio, porque a veces cuando lo sacan le ganan con mucha facilidad a las espaldas, pero que se tira, va bien por arriba, hizo un golazo ayer, juega siempre al límite, digamos que es un jugador hecho para un equipo como Universidad de Italia. Yo creo que ahí está la clave de este gran momento de la U, que ya no solamente podemos decir que es un gran momento a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Dirán, sí, el gimnasio estaba en los últimos lugares, sí, Independiente estaba octavo. Bueno, muchachos, pertenecen a ligas que son inmensamente superiores a la nuestra. Además, ¿cuántas veces un equipo peruano consigue ganar fuera de casa? ¿Y cuántas veces consigue ganar con la superioridad, con la personalidad que mostró ayer ante Independiente Santa Fe Universitaria? Gran partido también de los aleros, de los extremos. Se ha hablado mucho de Polo y efectivamente sí, Polo allá la rompió de haber jugado en su mejor partido desde que volvió a la U. Estuvo imparable por su lado, no solo jugando a velocidad, sino enganchando, bajando en el ritmo, metiendo centros venenosos. Cabanía ni qué decirlo. Lo tuvo loco a su marcador, fue un gran partido. Y otro gran acierto de la acción deportiva fue contratar a Herrera. Herrera no es el goleador de hace algunos años de Sporting Cristal que te va a meter 40 goles. Pero es un jugador con mucha experiencia, que va a aguantar al defensa, que va a soltar un pase apropiado, que no solamente va a chocar, que no solamente le va a rebotar la pelota. Yo creo que la U necesitaba a un jugador como él en estos momentos. ¿Alguien pensaba que íbamos a tener 7 puntos en la Sudamericana y en Víctor Leo a la tercera fecha? Creo que muy pocos. Esta U da para soñar. No da tampoco para pensar en estos momentos que somos los mejores en el mundo, que vamos a ganar a Sudamericana, o incluso que vamos a pasar en el grupo. Hay que pisar tierra. Pensemos que el fútbol peruano está todavía en un bache gigantesco y que salir de él va a tomarnos un buen tiempo. Sin embargo, eso no nos debe impedir disfrutar este momento y esperar con muchas expectativas, con esperanza, lo que viene. Gracias. 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 Gracias.